Oye, piensa en tu futuro, no pierdas más tiempo. ¿Por qué? Porque la vida es corta. Déjame en paz, déjame solo, yo vivo hoy, no miro para atrás. Pero piensa, que es muy importante mirar para adelante. Para adelante. Para adelante. 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 ¡Déjame! ¡Adelante! ¡Déjame! ¡Adelante! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Adelante! ¡Déjame! ¡Adelante! ¡Déjame! 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 ¡Adelante! ¡Déjame! ¡Adelante! ¡Déjame! ¡Adelante! ¡Déjame! 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 ¡Adelante! ¡Déjame! 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 ¿Para dónde? ¡Coño! ¡Para Adelante! ¡Ah! ¡Déjame! 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 ¡Adelante! ¡Déjame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!